Hablando de delincuencia, dos mujeres denunciaron que luego de ser asaltadas por dos motorizados en San Luis, en Santo Domingo Este, un capitán de la policía que solo fue identificado como Tulile, supuestamente los dejó en libertad, pese a que ellas los reconocieron. Altagracia Ortega y María Taveras indicaron que fueron despojadas de varias pertenencias en presencia de sus hijos. Estaban sentadas fuera de la casa y vinieron dos tipos, un blanquito y un morenito con el cabello rata, y en la punta lo tenía rubio, el otro tenía cabello como castaño. Andaban en un Suzuki azul, me quitaron mi celular, me despojaron de 3 mil pesos y de mi documento con todo en mi cartera, me ratrillaron la pistola, me la pusieron en la cabeza y luego le quitaron el celular a mi amiga y ella tiene entre los dos niños de ella, cargada. En un video enviado a nuestra redacción, las mujeres piden al director de la policía tomar cartas en el asunto.